FM 89.1 Radio Universidad Leopoldo, Jorge Chamorro saluda acá en La Matanza, en el corazón de La Matanza, en la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Cómo va? Bien, bien. Un gusto en escucharlo, Chamorro. ¿Cómo anda? Igualmente, Leopoldo. Gracias por atendernos, tan amable siempre. No, al control. Bueno, usted que es alguien que viene y siguiendo, primero, como siempre los periodistas no podemos evitar la más estricta actualidad, ¿algún comentario de esto que se ha sabido del fallo por el verdadero juicio, ¿no? El de la AMIA, el de todo el ocultamiento sobre el tema de la AMIA. Han quedado absueltos Menem, Veraja, Elfino Palacios, Víctor Stinfale, algunos otros han sido condenados con condena bastante leve. ¿Algún comentario por ahora, de primer análisis, Leopoldo? Mire, obviamente habría que esperar hasta el mes de mayo los fundamentos de la sentencia, pero así, a primera vista, da la sensación, como se diría en la calle, de que cayeron nada más que los perejiles. Los que realmente tuvieron mayor grado de responsabilidad en esta maniobra de encubrimiento, de alguna manera, han quedado exculpados. El gobierno le dio resultado, aparentemente, la presión que hizo para eximir a los fiscales de la responsabilidad, a pesar de que tuvieron, creo que una pena de dos años en ejecución. Pero lo cierto es que es un fallo muy liviano respecto a los que han tenido la máxima responsabilidad. Sí, lo primero que comentamos acá en la mesa con Mauro Jardón, los chicos que me acompañan acá en la 89.1, la radio de la universidad, es que instantáneamente, Leopoldo, surge la contradicción, ¿cómo? El memorando con Irán, tapa de la nación, de Clarín, el horror que vivió el ministro de Relaciones Exteriores, fallecido recientemente, Héctor Timerman, que le impidieron ir a hacerse el tratamiento a Estados Unidos, Bonadio lo hizo ir a declarar en condiciones lamentables de salud, toda esa presión para algo que es jurídicamente un mamarracho, o sea, surge la contradicción, no sé si a usted le pasa. Bueno, pero ustedes habrán advertido, seguramente, porque observan la realidad de la Argentina todos los días, que el juicio no tuvo casi ninguna cobertura mediática. Nada, cero. Se llega a la sentencia casi sin que nadie se enterara de que había un juicio desarrollándose. Y además, hay otra diferencia sustantiva, el memorándum apuntó a esclarecer la situación, es decir, a dar con los responsables, mientras que aquí lo que se estaba juzgando era a quienes habían intentado encubrir la responsabilidad, por lo menos de la conexión local, en el atentado. Esos son dos cosas diferentes. Y por otra parte, el memorándum fue una ley sancionada en el Parlamento Argentino. Lo que se estaba juzgando aquí eran actos ilícitos llevados adelante por funcionarios judiciales, el juegaleano entre otros, y del Ejecutivo Nacional, para desviar la investigación. Ahora, el combo, si lo cerramos con esto que le voy a comentar, el combo ya, pobre el oyente del otro lado, la esperanza que puede tener sobre la justicia que tiene que investigar al poder, el combo con este escandalete Stornelli D'Alessio, que, bueno, el juez Ramos Padilla ha llamado a declarar a Stornelli, pero que, por otro lado, el colega suyo del PRO, Tonelli, está pidiendo el juicio político de Ramos Padilla, Ercolini, que le quiere sacar la causa. ¿Cómo cierra este combo con esto, Leopoldo, de acuerdo a su mirada? Mire, yo creo, sin exagerar, que esta es la causa más grave, largamente más grave, que ha tenido entre manos un juez en lo que se refiere al funcionamiento del Estado de Derecho y a las instituciones. Esta no es una causa que solamente descubre que hay gente que se quiere hacer rica con persecución política. Esta es una causa que pone de manifiesto un sistema que va más allá del propio Stornelli, que se ha consolidado y que tiene como objeto la persecución política y, simultáneamente, el enriquecimiento personal. Como bien dijo ayer Cristina, se asimila a lo que pasaba en la época del proceso. Cuando le daban impunidad a los grupos de tarea para que fueran a secuestrar gente, esa misma impunidad la terminaron utilizando, no solamente para secuestrar gente, sino para llevarse los muebles, la heladera, los cuadros. O en el caso de la ESMA, tenían una oficina, incluso habían perfeccionado tanto el sistema que se hacían transferir propiedades o propiedades de empresas, etc. Cuando es un juez o un fiscal el que está involucrado en una acción de esta naturaleza, el delito tiene muchísima más gravedad. Esto es como... A ver, si vos pasás un semáforo en rojo o un agente policía te pide una coima, bueno, eso es repugnante. Ahora, si vos pasás el semáforo en rojo y el agente policía no te pide una coima, pero te dice que si no le das plata te va a meter cocaína en el auto para hacerte una causa por narcotráfico y te van a llevar a la cárcel, bueno, estamos ya en una situación intolerable para las instituciones. Y bueno, lo que ha pasado es eso. Como bien dice el juez en su sentencia, en la que dispone el procesamiento de D'Aless y la convocatoria indagatoria a todos estos personajes de la asociación ilícita, acá lo que se está discutiendo es la existencia de un aparato oficial y paraoficial de inteligencia que se ha dedicado a la persecución política y a la extorsión económica. A la persecución política fabricando causas, ablandando testigos, amenazando gente con que si no marcaba responsabilidades iba a ir a parar a la cárcel, en fin, usando todos los métodos de extorsión que estuvieran en sus manos para llevar adelante esa tarea de extorsión política, o mejor dicho, de persecución política. ¿En qué medida Leopoldo teme por la continuidad de la investigación en manos de Ramos Padilla? Y bueno, hoy como Doropí explotó, huían como ratas de un lado para el otro, no sabían qué hacer. Bueno, el propio fiscal Stornelli de repente desapareció. La fiscalía dijeron que se les había caído el sistema, seguramente para no notificarse de la situación indagatoria por vía electrónica. Yo estoy seguro que Stornelli no se va a presentar el día 7. Lo que va a hacer Stornelli es pedir una prórroga hasta que le saquen la causa a Ramos Padilla. Por eso hoy se escondió para no notificarse. Y recién se va a presentar cuando esté en manos de algún juez amigo de él en Comodoro Pi. Correcto. El Ministerio Público Fiscal, por fin, después de un mes casi del tema, pidió una investigación por la conducta disciplinaria de Stornelli Casal. Sí, bueno, ya era hora. Casal tiene perseguido ocho fiscales por cuestiones absolutamente menores, por razones políticas, como al fiscal de Beria de la Seguridad Social o a tantos otros fiscales. Era insólito que no le abriera un sumario al fiscal Stornelli. Y lo hizo casi por imposición del juez Ramos Padilla. Si no, no lo hubiera hecho. De hecho, valga la redundancia, hace una semana atrás había recibido un exhorto en ese sentido y había encontrado un pretexto para no hacerlo. Pero ya a esta altura la responsabilidad de Stornelli es indubitable. Reitero, no sé si cobró o no cobró una coima Stornelli, pero ese no es el hecho más grave. El hecho más grave es que Stornelli, con una persona o con varias personas que no forman parte del Poder Judicial, que no son agentes estatales, etc., haya llevado adelante investigaciones, haya llevado adelante aprietes, haya llevado adelante extorsiones para fabricar y acomodar causas judiciales en función de la persecución política que estaban practicando. Eso es lo más grave, mucho más grave que si ha cobrado una coima, pero muchísimo más grave. Y bueno, me parece que esa responsabilidad está plenamente demostrada. Además, en esta investigación ha vuelto a aparecer una acción de inteligencia contra la expresidenta, que el 7 de noviembre se junta a comer con Fantino, el conductor de animales sueltos. Los servicios de inteligencia detectan la reunión. Y Stornelli, D'Alessio y compañía, se involucran en una maniobra a pedido de dos comisarios de la provincia que trabajan para la AFI, que les piden que hagan inteligencia sobre todos los periodistas de esa mesa. ¿Y quién hace inteligencia sobre los periodistas? Un colega de ellos, Daniel Santoro, que hace el informe de cada uno de sus colegas para la SIDE. Una cosa increíble. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Una cosa increíble. ¡Qué colega! Escucho el colega de los periodistas. ¡Mi Dios! Todo esto, ¿es cierto que Ramos Padilla está preparando un informe para ustedes, para el Congreso, para la Comisión Bicameral, en las próximas horas? Bueno, nosotros hemos pedido, y espero que después de este escándalo ya no se hagan más los distraídos, hemos pedido que esa comisión lo invite al juez Ramos Padillas a traer toda la información que acumuló con esta investigación. Usted vio que en los últimos tiempos era muy usual decir que asustaban dirigentes políticos, sindicales, sociales, etc., con los famosos carpetazos. Bueno, estos son los que hacían las carpetas. En la casa de este señor se le descubrieron más de 30 carpetas de inteligencia, en colaboración con estos comisarios, que según las denuncias que hay, no solo cobraban de la AFI, sino que además cobraban del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Habían privatizado el servicio de inteligencia. No lo hacían a través de las oficinas especiales de la SIDE, sino que lo habían privatizado. Tercerizaron la inteligencia y la fabricación de carpetas. Sí, lo curioso es que se está constando en los celulares que por fin se le pudieron abrir a Marcelo D'Alessio. La cantidad de contactos permanentes con Lilita Carrió, con Paula Oliveto, con Daniel Santoro, con Néstor Nelly mismo. Y uno no... No dan señales de vida. No sé qué pasa. ¿Dónde está la doctora Carrió? Pablo Oliveto, que parece que... Bueno, Pablo Oliveto no tuvo más remedio que reconocer que sí, que efectivamente lo conocía. Sí, porque casi todas las denuncias falsas que ella hizo, seguramente surgieron de este mismo grupo de tareas de inteligencia. A ver, ¿cómo funcionaba esto? Elegían un blanco, Cristina Kirchner o el que fuera. Y decían, bueno, muy bien, hay que hacer una carpeta sobre fulano. Bueno, juntaban datos, etcétera, etcétera. Se lo daban a un periodista o si no, fabricaban un arrepentido. Se lo llevaban a un periodista. Salía la denuncia en el diario Clarín de manera primordial y después de ahí armaban una causa de oficio que caía siempre en manos de Stornelli y de Bonadio. Y llevaban a estos supuestos arrepentidos, también chantajeados, con que si no decían lo que ellos querían, los metían en preso en un calabozo a declarar en esas supuestas causas que fabricaban. En el medio, por supuesto, Lilita Carrió y estos denunciantes seriales recibían información del mismo origen. Por eso los contactos tan frecuentes. Bien, ahora le saco... ¿Tiene tres minutos más, Leopoldo? Bueno, métale porque estoy por empezar una reunión de bloque. Ah, bueno. A ver, entonces, ¿cuánto dura el audio? Le voy a hacer escuchar un pedazo de lo que hablamos ayer largo y tendido con el exfuncionario del gobierno de Kirchner, Guillermo Moreno, preguntado sobre cómo está toda la unidad, cómo va la unidad. Lo invitamos a escuchar un poquito. Pero, ¿cómo no? Esto, de acuerdo a la visión que usted nos está dando, ¿explicaría por qué no salen a la palestra líderes como Cristina Fernández, por ejemplo? O... No lo sé, eso se lo preguntan a ella, ¿no? Yo no... Bueno, no, porque lo que te dicen, lo que te dicen del lado de ella es, ¿para qué va a salir ahora para hacerle el juego a Durán Barba, que va a ser una carnicería, que quiere polarizar, que quiere despedazar, que quiere usar la herencia recibida, se robaron todo, entonces ella va a esperar hasta último momento... Bueno, es muy fácil que no salga y que no sea candidata. Es muy fácil. Si ese es el esquema, que no sea candidata. Si acá los proyectos son colectivos, no individuales. O vos solo podés hacer esa radio donde vos estás ahora. ¿Cuánta gente hay trabajando para que nosotros hablemos? Un montón. Bien. Y vos te pensás que para conducir un país alcanza con uno. Pero esto es ridículo, si los proyectos son colectivos. Bien. Ahí está. Más o menos dais. Elda, entender eso. ¿Qué opinión le merece la posición de un peronista? No, yo la verdad que no quiero opinar sobre las opiniones de Guillermo Moreno. Él tiene su mirada, bueno, allá él con su mirada, yo no comparto este tipo de análisis, pero frente a todo lo que está ocurriendo en la Argentina es absolutamente irrelevante que yo opine sobre lo que a su vez opina Moreno. Hay un dato objetivo de la realidad y que es raro que un dirigente político que, digamos, viene de la cultura y la tradición del peronismo no asuma y reconozca. Los liderazgos políticos tienen un papel fundamental en la Argentina. Lo demuestra Yrigoyen, Perón, Alfonsín, bueno, ahora Cristina. no digo que sean excluyentes de lo colectivo, todo lo contrario, pero son esenciales en la construcción de lo colectivo. Así que me parece que, pero es una discusión que no tiene demasiado sentido. Bien, la idea, más que nada, lo llamamos a Moreno ayer por el tema de cómo va la unidad del peronismo y nos sorprendió. Yo creo que Moreno tiene ese pensamiento lateral que a veces te descoloca, ¿no? Porque él lo que dice, Cristina tiene 30, pero faltan otros 30. Si va Pichetto, junta lo de Cristina más todo lo de Pichetto, qué sé yo, son esos pensamientos que tiene. No dijo Pichetto específicamente, pero dio a entender... Ah, ya sé, ya sé. Pero mire, yo creo dos cosas. En primer lugar, que lo más importante que está ocurriendo es que se está uniendo no el peronismo solamente, sino el pueblo argentino. Bien. Incluso aquellos que han votado a Macri de muy buena fe, que nosotros tenemos la obligación de recibirlo con los brazos abiertos, se les está cayendo la venda de los ojos, no hay que agarrarse con esos sectores que han sido engañados, sino con los que lo engañaron. Esa unidad es la que a su vez se está empujando a los dirigentes y presionando sobre los dirigentes para que terminen de armar una articulación opositora que asegure la derrota de Macri. Y mire lo que está pasando con Massa. Él sigue siendo reticente a un acuerdo y sin embargo, casi todas las provincias del Frente Renovador ha entrado en un acuerdo con el Frente para la Victoria, con Unidad Ciudadana, etc. Esa dinámica es la que importa. Ah, correcto. Quedó claro. Sí, como en la provincia de Buenos Aires que le quedaron 11 intendencias, nada más. No, hoy a Massa. ¿Meno? No, mucho menos. Yo creo que le quedó un intendente. Ni siquiera el de Tigre. Massa no da el paso hacia la unidad porque, bueno, tiene fuertes condicionamientos en su círculo más cercano. Hay mucha gente que se sigue manejando por resentimientos personales. Además, yo creo que todo eso ha fracasado porque, ¿qué pasó acá? Así como Stornelli representaba los intereses del PRO y de Macri en todo esto, Bonavio representaba los intereses de algunos disidentes del kirchnerismo. que creían que la acción de Bonavio iba a significar que Cristina cayera por la persecución política o judicial a 20 puntos, 15 puntos y que iba a saldarse de esa manera a través de Bonavio lo que ellos no eran capaces de saldar en política. Como eso ha fracasado, hoy están pedaleando en el aire porque se quedaron sin respuesta política. Así, yo estoy seguro que la unidad viene inexorablemente. Clarísimo. Lo liberamos, Leopoldo, le agradecemos que nos atienda como siempre. Gracias, que les vaya muy bien. El diputado Leopoldo Moró hablando de todo acá en Entre Tanta Gente. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.